Hola, hoy armaremos una PC de gama alta contando con 25.000 pesos. Bien, la página de usar va a ser CompraGamer, la cual ya recomendamos en presupuestos anteriores. Tiene los mejores precios hablando de Argentina, además que cuenta con una gran fiabilidad y una gran atención al cliente. Ahora, para armar nuestro PC vamos a armar tu PC y vamos a la sección de AMD. Como podemos ver hay una gran variedad de motherboards. Comenzando por la primera a la izquierda podemos ver que tiene un socket FM2 Plus, hablando de lo que se puede decir, que era mayormente para los procesadores APU, los cuales contaban con una gráfica integrada muy potente y estaban muy bien para las PC de entrada, pero en este caso queremos una PC tope de gama. Ahora, hablando de la motherboard de su derecha, el socket AM3 Plus, lo que permite meter procesadores los cuales podemos conocer más como el FX6300, los cuales eran muy buenos procesadores para gama media o el 8350, que ese entonces era un gama alta. Hablando de esos tiempos, era el año 2011. Ya más abajo podemos encontrar las nuevas motherboards de Ryzen, las cuales están conformadas por varios chipsets. El primero y más básico es el A320, el cual nos permite OC, pero si podemos subir la frecuencia de las memorias RAM, y solo cuenta en su mayoría con un solo slot para tarjeta gráfica. Ahora, empecemos hablando del B350, el cual ya permite overclock a RAM y CPU juntos, y también permite Crossfire, lo que es meter dos tarjetas de la marca AMD que tengan el mismo núcleo gráfico. Si bajamos un poco podemos encontrar la X370, la cual es una gran variedad. De estas, las mejoras son que podemos hacer un mayor overclock al procesador y RAM, y también que algunas de ellas permiten Sly, lo cual es, a diferencia del Crossfire, la combinación de dos tarjetas Nvidia que tengan el mismo núcleo, como 2970 o 2080 o 2070 o 2980 Ti, o así sucesivamente. Tengan en cuenta que si ya tienen una 1060 en su PC actual y quieren actualizarse a Ryzen para poder poner otra nueva 1060, no se puede, ya que Nvidia bloqueó para su gama media y baja el Sly. La marca que elegiremos hoy será la MSI X370 Gaming Plus, la cual ya cuenta con la posibilidad de Sly meter 64GB de RAM y un gran capacidad de OC. Hablando de procesores, vamos a elegir la gama Ryzen de AMD, la cual cuenta con una gran variedad, empezando con su Ryzen 3, los cuales están solo en dos variantes, el 1200 y el 1300X. Hablando de la X de los procesadores Ryzen, para lo único que sirve es para hacer un Auto-C, hecho por la madre, cuando se ve que hay unas temperaturas y una fuente ideal para esta. Pero la verdad que no sube demasiado las frecuencias, y hablando de esto, no vale la pena comprar la X, ya que con un 1200, con el cooler de stock, que puedes llegar tranquilamente si se ve hacer un poco de OC a los 3.7 o más. Ahora, las dos variantes que podemos ver de Ryzen 3 son el 1200 y el 1300X, los cuales cuentan los dos con cuatro núcleos y cuatro hilos. La verdad que son unos procesadores de entrada, los cuales no están nada mal, y para PC de gama media o baja, sirven bastante bien. Ya entrando a su gama media-alta, tenemos los Ryzen 1400 y 1500X, los cuales cuentan los dos con cuatro núcleos y cuatro hilos. La diferencia entre los dos, igual que en el 1200 y el 1300X, es la cantidad de megabytes de caché que tienen cada uno. Ya entrando a los Ryzen 1600 y 1600X, contamos con dos procesadores, los cuales contienen seis núcleos y doce hilos, y en su gama más alta, tenemos los Ryzen 1700, 1700X y 1800X, los cuales ya son más para edición de video y no tanto para gaming. Estos cuentan con ocho núcleos y dieciséis hilos. El procesador que vamos a elegir hoy va a ser Ryzen 5600, el cual ya cuenta con doce hilos y seis núcleos, que es más que suficiente para el gaming actual. Hablando de coolers, no vale la pena, ya que la diferencia con el cooler de stock, recién la veríamos, hablando de temperatura y capacidad overclock con una refrigeración líquida, las cuales escasean, hablando de soporte para AM4. En este caso, usaremos el CPU cooler de stock. Hablando de RAM, no vamos a poner una RAM blanca, siendo la margo roja y negra, pero primero empecemos con las especificaciones. Un Ryzen, como ya saben, necesita una RAM a frecuencias demasiado altas, hablando de 3000 o 3200 MHz, para sacar su máximo potencial. Estas, como vemos, son de 2400 MHz, pero tienen algo bastante especial, que es que vienen con un disipador, el cual nos va a ayudar para poder subir la frecuencia. Como ven, estas no lo tienen. Lo que cambian entre estas RAM son la cantidad de memoria, las cuales contienen. Como podemos ver, la calidad de los disipadores es bastante igual. No es que algunos vamos a poder hacer un poco más o un poco menos de overclock. Ya, sacando estas que no cuentan ni siquiera con disipador. Las que elegiremos hoy van a ser esta crucia de 8 GB a 2400 MHz, las cuales en un futuro video enseñaremos a subir a 3000 MHz para su raye. Elegiremos dos de estas, así conformaremos la PC con 16 GB. Ahora, hablando de la tarjeta de video, vamos a poner una muy hermosa 580, la cual está más barata que la 163 GB y tiene una mayor potencia. Además que es de la marca Sapphire, una de las mejores marcas asambladoras de la RX 580. Tenemos la posibilidad, como ya dijimos, de hacer un crossfire, pero no nos da el presupuesto para esto. Igualmente, no vale la pena, ya que para 1080 o 2K no es tanta la diferencia. Igual, no vale la pena, ya que todos los juegos no están optimizados para esta combinación de tarjeta gráfica y no aprovecharíamos al máximo las dos tarjetas gráficas. Ahora, hablando de almacenamiento, lo que vamos a poner va a ser un disco de 1 TB desde Water Digital, un caviar blue. Además de este, le agregaremos un disco SSD o estado digital de 240 GB. Por si no saben, es un disco que está hecho con las memorias RAM, los cuales permiten que sean la transferencia de datos mucho más rápida y el Windows y los programas, los cuales meteremos acá, sean mucho más rápido la carga que en un HD. Hablando del gabinete, ya que estamos, vamos a poner un buen gabinete, ya que podemos en un futuro meter un watercooling sin un buen otro tipo de problema. Lo único que cambian entre uno y otro son el espacio, el cual contiene para tarjetas gráficas y también la cantidad de ventiladores, cantidad de arredadores que podemos meter para watercooling. Como podemos ver, el que vamos a elegir hoy va a salir el Corsair A400C, el cual yo tengo y está muy, pero muy bien. Viene con la capacidad de meter dos ventiladores 120 o 140 milímetros arriba, dos de 140 o tres de 120 en el frontal y uno de 120 o 140 en la parte de tercera. Contiene ya desde stock un ventilador de 120 atrás y uno de 140 adelante y viene con cobertor de fuentes. La verdad, más que genial, además que su aspecto es bellísimo. Ahora, hablando de las fuentes, ¿qué cambian entre ellas? Básicamente, su certificación y cantidad de Watt, los cuales permiten. Hablando de 80 Plus, 11 es el segundo más bajo de todos los 80 Plus, el cual te da una eficacia de 80% de los Watt que contiene o dice la fuente. Como podemos ver, la computadora estaría consumiendo alrededor de 395 Watt, por lo tanto, siempre hay que ponerle un poco más de Watt de lo que dice la computadora. Entonces, vamos a elegir esta XFX de 600 Watt 80 Plus, el cual nos daría una eficacia de alrededor de 540 Watt y nos sobraría para esta computadora. Monitor nos pondremos, ya que la mayoría de ustedes ya tendrá alguno. Si quieren o no tienen, pueden elegirse uno. Y ya, me gustó el presupuesto. Como veremos, es un total de 24.529 pesos para el armón incluido. Ya si quieren agregar el mío, dependiendo de su código postal, pueden elegirlo. En mi caso, si lo quisiera enviar a la sucursal más cercana a boca que tengo, que es alrededor de 20 km de mi ciudad, sería gratis. Si no, tendría a mi casa un valor de 440 pesos. Y bueno, este sería el presupuesto. Nos vemos en la próxima. Si quieres, por último, te puedes pasar por Google Plus. Si das a comunidades, buscas PSGaming en español. Entras y nos envía tu invitación. Te vamos a aceptar rápidamente. Lo que vas a poder hacer es plantear tus posts, alguna duda que tengas. Y nosotros rápidamente te contestaremos para ayudarte con tu duda. Bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima.